Estamos en el Vida de la Capital con Juan Pablo Gereto, que vuelve a Rosario con su maestra normal desde el 26 al 29 de septiembre en el Teatro Astengo. Juan Pablo, bienvenido a la Capital. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por recibirme, por darme siempre el espacio para promocionar mis cosas, que generalmente son las mismas cosas. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, porque claramente la primera pregunta es ¿por qué la decisión de volver con la maestra normal después de tantos años? Es que para mí no tiene el peso de un regreso. Hay algo que convive en mí todo el tiempo con eso. Entonces, es verdad que cuando la gente te ve, después no te ve, después te ve, pero parece que uno regresa a algún lado. Pero no lo vivo así en la diaria, digamos, en lo personal. Sí me da un poco de fiar a sacarme la barba, estas cosas, pero es por lo único. El resto ya está todo entrenado. Bien, pero bueno, en este momento de tu carrera decidir retomar un personaje que la gente conoce mucho, que también significó de cierta forma introducirte definitivamente en Buenos Aires, abrirte paso a un montón de cosas y volver a ese personaje. ¿Qué hay ahí que decís tengo ganas de retomar, si no es volver? Bueno, mirá, la verdad es que cuando retomé ahora, cuando estoy con los ensayos y demás, pensá que, no sé, como yo tenía otra edad bastante distinta, es la primera vez que lo ensayo con 50 años al personaje, digamos. Y lo tengo como en un lugar, como que lo estoy redescubriendo. Bien. Como si fuera alguien ajeno a mí, que lo hubiera escrito para bien y para mal. Digo, no puedo decir esta barbaridad. Igual me río, digo, porque... Y la sigo diciendo, quiero decir. Pero me causa como mucha gracia en este momento, como si no hubiera sido yo quien lo hubiera escrito. Y hay algo de nuevo en eso para mí. Digo, en esto de... No me aburre nunca, porque siempre le encuentro como una novedad a la cosa. ¿Y cambiaste el texto en los 15 años que tiene la obra? ¿Cuando lo tomás ahora, cambias cosas? ¿Haces referencia más, digamos, al contexto actual? ¿O, digamos, a algo que se mantiene de la identidad del personaje que te parece que justamente es lo que lo hace divertido, que sea siempre el mismo, no? Es que me parece que lo pensé, lo vimos, vimos el texto y demás, y decidí, fue una decisión, digamos, no cambiar el texto porque como... La cuestión de la actualidad es como un maquillaje a un problema que hay profundo, que siempre es el mismo. Y básicamente el espectáculo, a través de muchos años, fue como quitando las capas de actualidad, y profundizando en esa problemática, en las problemáticas de base que nunca cambiaron. Nunca cambiaron ni con esto, ni con aquello, ni con nosotros, ni con los demás, ya digo, hace 200 años que vienen en degradación la educación, digo, con algunos sístoles y diástoles, pero, pero, digo, en esto, como más para abajo que para arriba, digamos. Entonces, nada, siempre pararme en el lugar de la educación pública, de siempre me pararme en el lugar de crítica de la educación pública, pero crítica desde el lugar de que esto es tan necesario, que es necesario criticarlo para cambiarlo y que siga existiendo, existiendo, ¿no?, para anularlo, digamos, ¿no? Entonces, es como, bueno, me parece que así también me lo hacen saber los docentes con el amor que le tienen a este, a este personaje, más que a mí, digo, lo digo con mucho orgullo de poder, como, cuando subo algo de la maestra y con unas repercusiones, cuando subo algo de mí, otras, me da como, me da orgullo, como, esa esquizofrenia a la que me someto. A recordarles a todos que estamos de 26, 27, 28 y 29 de septiembre en el Teatro Astengo, estamos ahí y creo que hay descuentos, ¿no? Sí, suscriptores de tarjeta VLC tienen 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos, así que, para aprovechar. Fuimos espontáneos. Genial. También pensaba, bueno, que el paso por las instituciones escolares, digamos, suele ser de cierta, bueno, obviamente no suele ser, es muy formativo para todas las personas, pero no siempre es un paso feliz, ¿no? ¿Qué hay también de revisitar el paso por la escolaridad desde el humor? En tu caso particular de decir, bueno, también necesito un poco reírme de estas estructuras que en muchos casos también suelen ser incluso opresivas o complejas, ¿no? Bueno, para mí no fue nada feliz. Claro. Y poco formativo también. Pero debo decirlo, y tanto, que y tanta fue esa marca, que ahora estoy haciendo esto y es como hasta de los primeros 50 años de mi vida, por lo menos, es una gran parte, forma una gran parte de eso. Pero sí también reconozco y creo que fui pudiéndolo ver a través de los años como cuando uno empieza a entender algunas cosas o por edad o por, qué sé yo, porque fuiste papá y entendés a tu padre, porque fuiste, no sé, y entendés algunas determinadas cosas. Me parece que yo también fui entendiendo a esas personas, a esas docentes, que nadie ingresa a la docencia pensando en que se va a ser millonario, que se va a salvar, algo de vocación, algo de emoción, algo de pretensión de cambio y de ayuda hay. Y luego el sistema es más fuerte. Eso lo aprendí a través de los años también. Digo, papá, pensar que yo tenía 6 años, ya pensé que esa señora que tenía 23 era una vieja y la trataba como tal y no sabía que tenía todos estos quilombos que tenía y no sabía que tenía que responder a ciertas cuestiones y que aunque estuviera de acuerdo o no, tenía que hacer determinadas cosas para hacérmela pasar más o menos bien. Me parece que hacer tanto revisionismo sobre un tema, que cualquiera que lo haga lo puede hacer, digo, como si uno se enfoca en un tema del pasado y lo va pensando, se van abriendo como capas de ese pasado. Y me parece que hay algo de eso que vino como a hacer más mullidito toda esa pereza que fue para mí en la infancia, digamos, ¿no? Pensá que no sé cómo que me... Hasta el día de hoy no entiendo por qué sacan un pibe del juego y lo meten en un colegio a quedarse quieto. O sea, es antinatural absolutamente. Me parece que sí habría que revisar para qué está el colegio, en qué momento histórico estamos, que todavía no... Digo, un colegio que todavía sigue formando para la industria y no para hacer lo mejor en lo que podemos, en lo que nos gusta, digamos, o sea, cual fuere el campo que nos guste, o para ayudarnos a investigar sobre nosotros mismos, o bueno, digo, para mí fue necesario el humor en este sentido. Fue muy necesario para volver cómoda esa zona incómoda de mi vida y para entender cuán equivocado estaba en algunos conceptos y cuán acertado en otros. Totalmente. También pensaba que, bueno, es tu regreso a lo unipersonal, que de cierta forma es como un poco tu marca registrada. Sin embargo, venís de hacer una temporada de Exit con Nancy Uplay y Fernanda Metili. Ahora tradicional, si se quiere, una comedia clásica. ¿Qué significa también para vos volver a estar solo en el escenario? Digamos que si bien puede parecer que es como tu lugar cómodo, pero es así, estar así. No, no, en este momento no. Yo hubiera... No, 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 no te lo puedo decir porque todavía no retrené, pero a priori te digo que no tengo ganas de estar solo en un escenario. Lo hago porque me gusta, porque me divierte la maestra, me divierte hacerlo, pero me gustó esta experiencia, por lo menos para las chicas, fue espectacular, divertidísima, divertidísimo ir a trabajar todos los días con ella. Y la verdad es que me hubiera encantado que esto pudiese seguir, pero bueno, nada, cuestiones contractuales y demás, no, no se pudo. Pero bueno, tal vez lo retomemos, digo. Bien. Pero bueno, después de tantos años en unipersonal y luego de pandemia, que tampoco me costó un poco volver a unipersonal, fue lindo tener como esta experiencia con Nancy, con Fernanda, como la tuve con Flavio y con Florencia en algún momento también. Así que, nada, ahí, nada, un poco de acá, un poco para acá, un poco para allá, como la vida, ¿no? Totalmente. También pensaba que en el unipersonal es un universo donde explorás los personajes femeninos, Que son siempre tus personajes, son femeninos. Y en las obras de teatro que has hecho más tradicionales o en otras experiencias de actuación, generalmente haces de varón, si se quiere, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa también con eso? Como volver a explorar esos universos femeninos que tan bien, digamos, y que tan, son tan parte, digamos, de tu identidad como artista, de retomar esos personajes. Vos sabés que nunca lo pienso desde, o por lo menos últimamente, creo que nunca he pensado en términos femeninos y masculinos en ese sentido. Me parece que siempre fue como una persona hablando desde algún lugar. Mirá, las últimas veces que hice uno de los personajes, Manamaría y el perro, lo hice con barba y demás, y nadie dijo, esto es un tipo. Claro. Digo, me parece que la emocionalidad, o por lo menos la mía, no tiene que ver con algo femenino, masculino, sino con algo humano. Bien. Y si bien al principio de mi carrera, y sigo, digo, tal vez poniéndole como esa cascarita que parece femenina, digamos, o que es. Después, si es un pollo el que lo dice, por ahí, digo, uno entiende lo mismo en la palabra, ¿no? No sé si me expreso bien con esto, pero hay algo que me pasa que no me importa si es masculino o femenino. Me importa que quiera transmitir algo y a lo mejor me sirve más el punto de vista femenino o el punto de vista masculino para contar algo. Pero siempre le busco la vulnerabilidad, le busco la ternura, le busco que se ve que está también como en parte de mi forma de mirar las cosas, ¿no? Sí, sobre todo diría eso. Sí. Totalmente. Te escuché decir hace poco que ser actor no es tu vocación ni tu pasión. Qué decepción. Estoy decepcionando a muchas generaciones nuevas que quieren. No, no, pero pensabas y sabes en este momento de tu vida al menos qué es lo que te apasiona o por qué te falta. Sí, me gusta mucho no hacer nada, me encanta, la paso bomba. Yo creo que hubiera sido un gran heredero y me hubiera tocado el caso, pero no, no lo fue. Así que trabajar lo tengo que hacer, pero en algún momento estuve como más preocupado porque por no tener como ese impulso de la pasión o de la vocación y qué sé yo y ahora estén más amigados con eso, ¿viste? Digo, la verdad que creo que lo que le da sentido a mi vida es tratar de pasarla lo mejor posible, tratar de hacerse pasar bien a los demás también, sin que esto signifique tratar de agradar a todo el mundo. Digo, creo que hago cada vez menos eso y cada vez me hace más feliz eso y cada vez hago más felices a la gente que verdaderamente con la que verdaderamente conecto, digamos, y no con la que conecto por ahí solo por tratar de agradar. Pero cuando actúo la paso mejor que antes y cuando no actúo la paso bomba. Así que no sé, en esa. Genial. Bueno, también tuviste varias etapas para venir y estar viendo un tiempo afuera a dedicarte a otra actividad. Ahora volviste al teatro, después ahora volviste a la maestra. ¿Tenés idea o te importa incluso qué es lo próximo? ¿Tenés algún deseo para lo que viene más allá de esta instancia de la maestra que es lo próximo inmediato? Tengo intriga por lo próximo básicamente que no sé qué es pero me pasa como eso. Cambié yo te diría que entre la ecualización antes estaba más alta la ansiedad y más baja la intriga y ahora creo que están como está ganando la intriga. Pensé que también uno se pone más grande y más confiado en que si llegó hasta acá va a poder llegar hasta más adelante también y que siempre hubo un recurso y que siempre esos recursos dependieron de de mí y de la buena voluntad de la gente. Digo, pero no sé, siempre supe qué hacer o qué camino tomar así fueran los equivocados no digo que todos los caminos equivocados tengan que enseñarte algo porque a veces las cosas pasan y son una putada y nada más pero tengo también buenos recuerdos de los caminos equivocados en este momento así que no sé qué se viene no sé qué será no sé en qué rubro será tengo muchas vidas en una o muchas o muchas partes que conforman una muy rica digamos bueno y la última tenés una gira además por delante con la maestra en la cual en Rosario es donde más fechas haces para sorpresa quizás de nadie en esta ciudad hablamos de esto largamente la última vez que hablamos pero bueno qué pasa ahí digamos en ese vínculo con la ciudad que pensás a una gira y decís tengo que tengo que hacer cuatro fechas en Rosario porque ni una ni dos me alcanzan porque me parece que establecimos un vínculo en algún momento de la historia pensás que era como fines de los 90 una situación medio particular económica como la de ahora donde el teatro estaba estaba muy imposibilitada la gente de ir al teatro los bares y los teatros empezaron a unirse y empezaron a trabajar juntos para captar un poquito de acá un poquito de allá y toda la gente que tenía ganas de ir a ver cosas les resultábamos también muy cercanos todos los actores y demás más en Rosario donde uno de verdad te puedes cruzar con tus actores en la calle tener una cercanía más grande y me parece que se formó un vínculo que también dependió que también dependió mucho de no en desmedro del talento que pueda llegar a tener sino como en un momento de la historia y en un estar en un lugar adecuado en el momento oportuno y me tocó me tocó formar ese vínculo que también sostuve durante muchos años viniendo digamos viniendo estando o estando viviendo acá y laburando afuera digo cuando me fui a vivir a Buenos Aires empecé a trabajar mucho acá por eso digo que las fronteras por ahí son como un poco para mí son políticas geográficas pero en mi cabeza como que no existen ese tipo de cosas como bueno ahora estoy acá ahora estoy allá y en todos los lugares hago una casa en todos los lugares tengo afectos y eso y en Rosario tengo muchos sin duda Juan Pablo muchas gracias gracias a ustedes